¿Qué tal gente de YouTube? Aquí estoy con un nuevo versus de clases de Gears 5. En esta ocasión, nómada contra tirador. Antes de empezar solamente tengo que recordarte que esto simplemente es mi opinión. Y ahora sí, vamos a empezar. Habilidad pasiva. La habilidad pasiva del tirador nos dice que todas las municiones de precisión atraviesan los enemigos. Nada más. Yo les juro que pensé que no iba a poder sacar un clip de esto. Afortunadamente sí pude y pues ahí lo están viendo, ¿no? Y eso es todo lo que hace. Entonces pasamos ahora a la pasiva del nómada. La cual nos dice que aumenta el daño en 100%, es decir, al doble. Si nosotros impactamos a un enemigo que esté en un estado de temor. El temor se lo podemos causar con dos cartas. Una es desconcertar, que tenemos que hacer una ejecución. Y los enemigos que estén en un radio de 10 metros reciben temor. Y la otra es intimidación, que nos dice que si nosotros causamos una baja con golpe crítico. Los enemigos que estén a un radio de 5 metros de esa baja reciben temor. Y la última es con la habilidad definitiva. Y como les dije, esta pasiva aumenta al doble todo tipo de daño. Cuerpo a cuerpo, balístico o explosivo. Y si a esto le sumamos que dice que a cualquier enemigo que esté bajo temor. Esto quiere decir que no necesariamente tenemos que ser nosotros. Por lo que si hay otro nómada, podemos complementarnos y ayudarnos. Entonces, innegablemente, aquí le damos el punto al nómada. Habilidad definitiva. La habilidad definitiva del nómada consiste en simplemente en aventar una ola de miedo. Así podríamos llamarle, ¿no? A los enemigos que estén en determinado radio van a recibir temor. Y pues esto desata la habilidad pasiva de la clase. Que dice que aumenta todo tipo de daño en 100%. O sea, el doble. Y recordarles que la habilidad definitiva puede ser muy útil para espantar a los enemigos. Sobre todo a los enemigos voladores como los guardianes y sentinela. Y podría ser que también a los pouncers. Es bastante útil y admito que me ha salvado en varias ocasiones. Pero yo creo que no se compara en nada con la habilidad definitiva del tirador. La cual te permite ver a los enemigos a través de las paredes y poderles disparar. Quiere decir que tú podrías dispararle a los enemigos tranquilamente sin que te causen daño. Esto para mí ya es demasiado. Pero si a eso le sumamos. Y además con cada pared que atraviese la bala. El daño al enemigo va a aumentar. Creo que esto hace que indiscutiblemente aquí le demos el punto al tirador. Ventajas o perks. Aquí tenemos en la pantalla ambos perks de ambas clases. Y pues vámonos rápido. Tienen dos perks de daño que son iguales, ¿no? Rifles de precisión que aumenta el daño en 50%. Y daño crítico que sin meternos a tanto detalle este perk simplemente aumenta el daño crítico en 25%. Pero eso se puede explicar en otra ocasión. El caso es que en ambas clases es igual. Entonces ahí tenemos pues un empate, ¿no? En el lado del tirador tenemos impulso de respuesta. Que dice que recargamos más rápido nuestra habilidad definitiva. Así que aquí le damos un punto. No tiene un comparable en el nómada. Pero en el nómada tenemos el de salud. Que aumenta la salud en 50%. Esto nos puede permitir resistir un golpe que antes nos iba a tumbar. Por lo que le damos un punto. Y ambas tienen el perk de capacidad de munición. Que al máximo aumenta las municiones al doble. Tengo que aclarar que para ambas clases es bastante útil. Podría decirse que las clases están empatadas. Pero yo las voy a desempatar con este preciso perk. El de capacidad de munición. En el nómada podemos hacer esto con la carta disparo blindado y una lancer LG. Y como tendríamos 6 disparos con una lancer LG que es más fácil de disparar. Le vamos a dar el punto al nómada en cuanto a perks o ventajas. Daño. Aquí solamente vamos a tomar en cuenta las cartas. Y también tengo que aclarar que pues voy a utilizar la marksa para fines más prácticos. Muy bien. Con el nómada tenemos disparos consecutivos. Con la cual nos dice que los golpes críticos consecutivos aumentarán el daño del arma. Hasta un máximo de 200%. Es decir que haríamos el doble de daño. En el caso de la marksa pues pasamos de 900 por golpe crítico a 1800 por golpe crítico. Y en el caso del tirador tenemos dos cartas que aumentan el daño crítico. Una es emboscada. Que aumenta el daño en 100%. Pero el enemigo tiene que tener más del 90% de salud. Y aprovechar el punto débil. Que aumenta en 55% todo tipo de daño crítico. Entonces tenemos un 100% del nómada contra un 155% del tirador. Por lo que básicamente ganaría el tirador. ¿Cierto? Pero pues el nómada tiene otras cartas que aumentan el daño. Por ejemplo aceleración. Que aumenta el daño en 30%. Cuando el enemigo está a más de 15 metros. Ahí ya tendríamos 130. Y la carta llover. Que dice que cuando nosotros estamos un metro por encima del enemigo. Aumenta el daño otro 30%. Quiere decir que si juntamos por pura casualidad de esos factores. Tendríamos un daño de 160% más con el nómada. Ganaría por poco. Pero el arma máxima de estas clases es el rifle de francotirador. Y el tirador tiene una carta que aumenta en 30% el daño del rifle de francotirador. Lo que nos daría un total de 185%. Con el único requisito de darle en el punto débil a un enemigo con más del 90% de salud. En cambio con el nómada para que nuestro daño sea de 160% más. Tenemos que haber dado previamente dos golpes críticos a un enemigo. Y el tercero le hará 160% pero tiene que ser crítico nuevamente. El enemigo tiene que estar a más de 15 metros. Y un metro por debajo de nuestro nivel de altura. Si nos fuéramos a solamente la marxa. Ganaría el nómada. Porque tiene la carta maestría de marxa. Pero a esa carta le pueden sacar provecho de otra forma que veremos más adelante. De momento este punto se lo lleva el tirador. Y si agregamos las habilidades definitivas el tirador sigue ganando. Pero eso lo veremos más adelante. Vamos a continuar. Resistencia al daño. Aquí obviamente el punto ya lo ganó de entrada el nómada. ¿Por qué? Pues para empezar porque tiene dos cartas de resistencia al daño. Ambas coinciden en una carta que reduce el daño de las armas de tirador en 32%. Pero pues el nómada tiene otra que reduce el daño a otro 32% cuando los enemigos están en un radio de 15 metros. Y aparte pues tiene el perk o ventaja de salud. Que aumenta la salud en 50%. Pero bueno aquí quiero que vean esta prueba de escape. Estamos en el escape. Combates letales. Dificultad maestro. Ya le di el punto al nómada pero yo quiero que vean por qué nunca he estado de acuerdo con los 30% que maneja The Coalition. Miren nada más con el nómada. Trae las dos cartas. Yo creo que ese enemigo si está a menos de 15 metros mío. Y me mató de un golpe aunque traía la resistencia aumentada supuestamente en 60%. Me bajó. Sas muerto padrino. Si el nómada que tenía 60% no aguantó. El pobre tirador menos wey. Yurge nada más por hacer sufrir al buen fast wey y se la prueba pues de aquí está ¿no? Obviamente que también se iba a morir wey. Pero bueno esto pasa con los dichosos 30%. Y esto te puede pasar en las hordas. Cuando estás rodeado de enemigos te van a tumbar. Así que pues ten cuidado ¿no? En fin vamos a continuar con lo siguiente que es. Más fácil de usar. Y aquí tengo que aclarar que voy a tomar ambas clases como tiradores a larga distancia. Porque si no pues ganaría el nómada ¿no? Porque ya les había dicho que simplemente con que utilice su habilidad definitiva ya me era de mucha utilidad. Pero como tiradores pues ahora sí que el tirador gana ¿verdad? Válgame la redundancia padrino ¿qué pasó? No miren para empezar tenemos la habilidad definitiva. Que es la única en la que el nómada puede superar al tirador. Porque pues es más fácil ¿no? Se mete un enemigo, una emergencia. Sas avienta la definitiva y nos salva. Ya se los había dicho. Muy útil eso. Pero pues la habilidad del tirador también se puede utilizar en estado de emergencia. O para prevenir, es decir para evitar totalmente que los enemigos se acerquen a nuestra zona. Y lo puede hacer tranquilamente sin recibir daño detrás de algún muro. Además de que estando tras un muro los golpes pueden multiplicarse en el caso del tirador. Y hablando de daño pues también tenemos el hecho de que el tirador con dos cartas. Una de rareza normal y una rara causa 155% más de daño. Con el único requisito que el enemigo que impactemos en un punto débil tenga más de 90% de salud. En cambio con el nómada pues tenemos que hacer más cosas. Por ejemplo el disparo consecutivo. Que a nivel máximo esa carta el tercer golpe en el punto débil hará que nuestro daño sea del 200% o del doble. Y es una carta épica. Por lo que si la tenemos a nivel bajo. Por ejemplo a un nivel donde nos cargue de 20% en 20%. Quiere decir que al quinto golpe consecutivo crítico vamos a hacer el doble del daño. Así que por tener una habilidad definitiva bastante útil. Causar más daño con menos cartas le damos el punto al tirador. Potencial. El nómada es una clase con muchísimo potencial. Por ejemplo su habilidad pasiva que nos dice que cualquier daño a un enemigo con miedo es de el doble. Quiere decir que puedes llevar a otro nómada a tu partida y los dos se pueden complementar. También tienes el disparo blindado. Que lo puedes aprovechar al máximo con la LG. Y aquí ya no necesitarías tanta habilidad o tanta buena puntería. Porque con la LG puedes tirar un poquito más fácil. Y causar muchísimo daño por sangrado. Sobre todo si cuando disparas con tu lancet LG y cambias a la marxa. Y tienes equipada la carta maestría de marxa. El daño de sangrado aumenta considerablemente. Y también tiene el potencial para usarla a corta distancia causando temor. Con la carta desconcertada. Aunque esto yo lo veo más apropiado para el modo escape. Pero sinceramente nada de esto sirve contra el potencial que tiene el tirador. He visto en varias ocasiones tiradores que ellos solos pasan una oleada. Y no descarto que un nómada también lo pueda hacer. Pero yo creo que el tirador es más rápido. Porque causa muchísimo más daño que el nómada. Esto porque cuando usa su habilidad definitiva. Pues como les digo. El disparo tiende a duplicarse o incluso a triplicarse. Haciendo que los enemigos pues prácticamente no se salven de un disparo del tirador. Si a esto le añadimos la carta golpe crítico explosivo. Sin necesidad de que nosotros usemos nuestra habilidad definitiva. Hay un grupo de enemigos disparándonos a distancia. Y si el tirador le dispara a uno de ellos. La explosión va a terminar con los otros que estén cerca de él. Así de brutal es la carta golpe crítico explosivo del tirador. También tenemos precisión helada. Que congela a los enemigos de una manera muy efectiva. Lo único que tenemos que hacer es darle en el punto débil a un enemigo con recarga activa. Y con un arma de tirador. Pero pues traemos al tirador. Este no debería de ser un requisito ¿verdad? Entonces pues el tirador tiene muchísimo potencial de daño. Y esto de que un tirador acabe con una oleada. Lo he visto que lo hagan muy rápidamente y sin un veterano. Si hay un veterano pues de plano los enemigos no tienen ni siquiera oportunidad. Entonces pues nada. Este punto se lo lleva el tirador. Y con este punto el tirador gana este versus de clases. Y bueno pues hasta aquí llega el video. Lo último que me queda por decir es que ambas clases son muy difíciles de utilizar. Requieren pues mucha habilidad. Sobre todo con el rifle de francotirador. Que tengas muy buena puntería padrino. Y pues yo ya sé cuál clase va a ganar antes de hacer el video. Entonces pues nada más me queda decirles que el nómada es una clase que me ha sorprendido bastante. Se defiende bastante bien en daño y en utilidad. Así que es una clase que no descarto. Hasta sinceramente creo que es un honor que la haya comparado con el tirador. Porque el tirador no tiene comparación. Y pues nada. Recuerden que esto simplemente fue mi opinión. Pueden dejar su opinión en los comentarios. Y ahí nos estamos viendo en próximos videos. Si gustan ¿verdad? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!